Vámonos, dice, venga el maldito coro ahora, puro cafetero, puro cafetero, puro cafetero, puro cafetero, puro cafetero, puro cafetero Dice el caballo, a la cámara chambira Se pega con el goli, ahora, sale, dice, nos presumimos de fama y grandeza, los ojos todos nos interesan Raza loca hoy, por la naturaleza, el pico, chamacos, precios más locas, chamacos sanitarios para el pavo El chambe, el peri, el crazy, el nano, venga, para, puro y salvandita, raza loca loca muy loca La banda de Santa Lucía, legu barrio hoy, salvo, todas las razas locas, locas muy locas Reba, grande, grande, chiquis, toddy, junior, rockies, chico, pejol, ensay, peluche, el güero, caragoso, machacón Brando, piso, crisp, ojitos, cafetero, chamacos locos hoy, toda la base 22, siempre, reinarlos Dice, venga el saludo a perro, toda mi bandera locos del barrio Dice, venga el saludo a perro, de corazón, raza loca Santa Lucía, pasa por Lapa, lego, Tansilvania Viene el virus, apagándote, pieza para el pico, para el coche, esa noche, que retumbe, que retumbe Sonre, échale blanco de oro, échale doni, suena Tócale, 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 tócale Dice, vámonos hoy con la, Toni Martínez, la cámara en chambera Buenas noches Salve, puro café, chico, 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 todos, todas las 22, traviesos hoy y siempre en el barrio El Micris, Tyson, a baño, Piso, mira, Brandon, para el sal, el güero, el nada, Mateo, pícaro Y el junior, Toni, duro, Alba, Paxito, Everett, Elizabeth, New Blossy, Junior, Ziloy, Barrio 11 Ferra San Loco, por una sola razón, malitos, primos de corazón Baico, Chepenado, Terry, Greci, Paco, Tavo, Pérez, Osso, Plaza Luna, Santa Lucía Chamaco, Trace, Santa Grifas, Utrace, Platin, King, Ince Somos lo que somos, seremos lo que seremos Donde quieras representaremos Esa noche es para ti El barrio que siempre reconoce Cóngora, todos mis canales Cabro C, Raza Loca Chuky, Pico, Yuki, Basopati Con los que faltaron Raza Loca Soledad Morelos Tajo C, Raza Loca hoy Raza Loca hoy Raza Loca, Raza Loca Baldito Perro Y el señor Galleta lo dijo en la boca Cuidado cabrón Ya se encerró la cabina Llegó la Raza Loca, loca Traviesos, Santo Domingo Ayoyo, Tepa, Barrio El C, Tepo, El Güero El Tigre, Papa, El Cachorre Y el Luzón Cuervo, Cacáles, El Cacho Diablo, Cachetes, Alitas, Cuchillos Y el señor Antice, Marotica, Juan de Cali ¡Dóxos! Oye, lo que faltaron Por un travieso de por vida ese ¡Sale! ¡Dince! ¡Sale! Entre puntazas de la de Marisos Cafeteros Traviesos, Santo Colocos, a 22 Seguimos siendo sus padres De Alitas, San Juan de Gizanardo Mi compadre, El Vicky Quebray El Flandor El Cama Piso Almita Pagallo Sabó Fuego Y son Malditos, Cacheteros Tony Junior Mateo Pichón Repa Y aquí aquí presente ¡Dince! Si Pancho Villa viviera Con la raza No anduviera Ya no viven los dos Los dos Cachetes de la bandera El sonado Gigi 7 Y tu fina La de Juan Luis Filmase Vinio Sandy Tietos Borris Trae biencitas A San Juanito Vallarta ¿Cómo dice? El caballo La cámara ¡Ay mamachita! Es el grito Vámonos a parar Puro cafetero Puro cafetero Puro cafetero Suena la palito Suena la palito Vámonos a más y más ¡Y salve! Vámonos a más y más Hoy no más ¿Cómo dice? De mi cabeza una gorra De mi cuello mi rosado Con unos cafeteros El barrio de yo Vámonos a más y más ¿Cómo dice? Un vato trumpando mi puñol A su lado negro Mi rosado Marinos bricos Con el tierra y fuego Controlando Venga para el maico Salve El chasse El carri Pérez oso Raza loca Barrio Santa Lucía Mi amor Tania El famoso maico Raza loca 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 Oye Pero qué sabor Suena ¡Vámonos! ¡Inche! Las cumbas alteradas Motivadas ¡Inche! Entre tumbas y esqueletos Llegan los bailos cafeteros Todos se quedan quietos Piquis Caballo Prado para Tommy Para Cristo Junior Picho El Kevin El Vita Pícaro Pachino Para Chucky Para Jane El Richie El Jimmy Esta noche Raza más adiada De Antigua Puebla Chabacos locos Son Tura 22 Todos los locos San Juan Yaquillo Anargo Sacada El Tyson Elisa Benigues Y Barrio Brooklyn Raza loca 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 Muy loca Cafeteros Chabacos locos Toda la 22 Barrio 13 Y todos los Todos los Tra 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 Traviesos Herman Barrio Sale Dice para mi gran amor Miriam Leicuroy De parte de su loco enamorado Cantito solitario Sale Emiliano Zapata Confirmo Porfirio Díaz Lo confirmó y lo dijo Esa noche para Ti Con mucho amor 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 Va para mis anones hoy Dice ese amor Que bueno Ya puede pasar Que se ha llegado La 20 raza loca En la pizza En la pizza El Güero Yuzo Cachorro Tienes Tony Junior Miki Mamo Tyson El Yoba El Bajo El Richie Típico Raza loca Niños locos Bacos locos Soy Traviesos Cafeteros Los chamacos locos La 22 Batos locos Latin Kids Raza loca Sanastrumba Estaba fumando Bota Dice Ya lo dijo El Junior Toda la frota Para el ridol Pícalo Tony Boa Santo Domingo Yastica Pecete Cafeteros Hoy y siempre Para el barrio Para el burro El Tommy Yuzo Yabuelo El Boa Presente Cafeteros De Coraza Dice Cacay Y Fulga Así bonito Soy Frisalito Ya presente De Coraza El Cabacho El Cabacho La Cabra Chambera Ay mamacita Emiliano Zapata Confirmó Porfirio Dios lo dijo Palitos Primos En esos días Contados Gracias a los Camacos Solitarios Y la bandera Que nos acompaña Por supuesto Ay nomás Licenciado Eso es todo Una de las cumbias Alteradas Que estamos Remezclando Para la banda Que nos acompaña Gracias a todos Ustedes Por supuesto Que hoy estamos Con ustedes Puedes hacer Por el apoyo Como siempre Para mi compadre El Chambao Muchas gracias Panchito Martínez Para Tony Que siempre Lo graba Todo Eso es todo Estamos cigalleros Hoy continuamos Adelante Para usted Por supuesto Que nos está Acompañando Gracias Nada más y a menos A la banda Que está piseando Por allá En la parte De la parte De atrás Por supuesto Señores